Tú me quedas por mí, tú vives de mí, tú, mi buen pastor, te exaltaré por los hijos de los hijos. Tú me quedas por mí, tú me quedas por mí, tú, mi seguridad, mi fuerte de paz, tú me quedas por mí, tú me quedas por mí, tú vives de mí. Señor, tú, mi buen pastor, te exaltaré por los hijos de los hijos. Amén. Tú, Dios, siempre me cuidas de mí, gracias. Reino, ayúdame a vivir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Jesús, en vos conmigo. Nuestra Señora de los Ángeles de San Nicolás, gloria al Padre, 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 gloria al Padre. Señor, groria al Padre, gloria 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 al Padre. Santo Amén, estamos amables a vivir. Jesús lo ha recibido con la palabra de mi santa comunión. Jesús dijo en mí para que yo tenga vida en él. Jesús dijo en mí para que yo tenga vida en él. Jesús dijo en mí para que yo tenga vida en él. Jesús dijo en mí para que yo tenga vida en él. Jesús dijo en mí para que yo tenga vida en él. Jesús dijo en mí para que yo tenga vida en él. Jesús dijo en mí para que yo tenga vida en él. Jesús dijo en mí para que yo tenga vida en él. Y ven pronto en mí para que yo tenga vida en él. Espairo. 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 Espairo.